Pues, contentos, jugando, tratando de acoplarnos a los campos, a la velocidad de ellos, al buen fútbol que se puede tener, a jugar por bajo, a jugar rápido, y vamos a tratar de estar listos para lo que se viene, ¿verdad? En el espíritu defensivo creo que Juvites nos está motivando, nos está empujando a tratar de ser perfectos cada partido, a corregir errores ahí mismo y creo que lo hemos logrado. Hemos peleado por el compañero, creo que eso no solo trabajó la defensa, es trabajo de todo el equipo. Bueno, tratando de corregir lo que nos falta y poder ayudar también al ataque, apoyarlos un poquito más en estar presentes ahí, tocar suelo rival y, bueno, concretarlo. Es un equipo que va a tratar de ganar también, está con las ganas que nosotros de jugar en Copa de Oro. Descato, primero, la armonía del equipo, el sacrificio que hubo de ir para el ataque y ir a defender. No se pudo concretar, tuvimos opciones, pero es de mejorarlo, de apoyar a los delanteros. Sé que lo tienen, sé que tienen gol, solo es que esperar que venga y cuando venga estoy seguro que nuestro juego fluirá más y será mucho más concreto. Es una clave, es cambiarlo sí o sí, cambiarlo y, bueno, mejorar lo que fallamos, arreglar los errores que tuvieron. Y tuvimos un par de semanitas para eso y ahora, pues, aprovechar el tiempo que estamos aquí, antes del partido y sacar el fruto de esto. Es alegre, uno se siente parte de la comunidad, parte de ellos. Es un aliento para ellos de tener algo de su país cerca. Y, bueno, vamos a esforzar un doble por ellos también, que están hasta aquí y pocas veces pueden ver a su selección y vamos a tratar de hacer el papel que ellos merecen y el que nosotros creemos que podemos hacer. Es emocionante, creo que es algo que hacía falta, es algo que siempre queremos que esté ahí, el público haciendo porras, apoyando al equipo. Y, bueno, ahora siguen a hacer los partidos aquí en Copavoro, así que acostumbrarnos porque también cuesta mucho la comunicación cuando hay mucha guía. Entonces, creo que por momentos del equipo le faltaba eso porque era parte del estadio, no parte de mucha gente, pero eso ya lo hablamos, ya lo corregimos y sabemos que tenemos que estar más atentos.